Antes que te vayas Si esa foto se pierde iremos al tribunal Delante de la justicia me la tiene que entregar Tú fuiste quien rompiste un récord importante Con siete novios juntos y el mundo por delante Mujeres como tú aquí han sido sobrantes Que quieren tener juntos más de mil y amantes También quiero mis cartas sinceras y sociales No quiero que me recuerdes el día cuando te vas De ti siento una cosa que siempre comentaste Que alguien te aconsejaba para que sea su amante Esta ha sido la historia de un joven estudiante Que reclama su foto y sus letras vagantes También quiero mis cartas sinceras y sociales No quiero que me recuerdes el día cuando te vas Esta ha sido la historia de un joven estudiante Que reclama su foto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!